¿Qué son los hechos delictivos? Que actos ilegítimos, violentos, entre consanguíneos no deberían existir, pero lamentablemente el ser humano está sujeto a un sinnúmero de fuerzas de orden interno y exógenas también, y la ira y el miedo muchas veces hacen que la razón quede enturbiada y se tomen decisiones que terminan en tragedias. Los conflictos interpersonales, cuando no logran ser resueltos adecuadamente a través del diálogo de la razón, evidentemente van acumulando una gran carga emocional, que en determinado momento, conjugándose varias causas, desemboca en graves violencias. Con un conocimiento de que sí se está cometiendo un acto que es moralmente criticable, como en este caso un homicidio. Esto no es extraño, ¿por qué? Porque vivimos en medio de una sociedad de consumo en la que se van cerniendo sobre el individuo una serie de fuerzas exógenas que pueden vencer sus propias barreras que le frenan la comisión de delitos. Vivimos en una sociedad de consumo cuyas fuerzas nos empujan indefectiblemente a la lucha, a buscar el progreso, a la acumulación de bienes materiales, y si en alguna de esas luchas, de esas pugnas, hay una cierta oposición, las cargas emocionales son inmanejables para el individuo y se vencen los frenos racionales, obviamente el individuo incurre en delitos de mayor o menor gravedad. La persona actúa con plena capacidad de entendimiento de las cosas que ha hecho y sabe el peso legal y el peso moral que tiene, ¿no es cierto? Entonces trata de fabricar una coartada. Eso tampoco es extraño y tampoco es ajeno al ser humano, porque el ser humano está lleno de defectos y uno de los principales de ellos es no aceptar las culpas y las responsabilidades. Obviamente cuando se ha cometido un acto atroz, siempre se buscará algún tipo de defensa. Ministerio del Interior Gracias por ver el video.